Nos acercamos al final de la segunda década del siglo XXI y millones de personas en el mundo entero compartimos la misma sensación de riesgo inminente. Es como si decenas de amenazas nos quitaran la tan anhelada tranquilidad. Estamos viviendo en un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Colombia no es la excepción. Por si fueran pocos los problemas que amenazan a la sociedad, enfrentamos a diario el pernicioso y devastador efecto inocente. Y todas las formas de corrupción y violencia que se derivan de este flagelo. Porque creemos que hay que enfrentar, frenar y reducir a su mínima expresión el accionar corrupto de lavado de activos, soborno, malversación de bienes, el fraude en los reportes financieros y demás formas derivadas del enriquecimiento ilícito producto del narcotráfico y que para lograrlo debemos aplicar la inteligencia corporativa, el big data, las políticas de ética y el respeto riguroso de la ley. Nacen Risk Consulting Colombia y Datalab, las más reconocidas soluciones de gestión de riesgos, prevención de lavado de activos y control interno. Somos Risk Consulting Colombia, firma de consultorías fundada en septiembre 16 de 2002 y Datalab fundada el 30 de agosto de 2016, compañía líder en la prestación de servicios relacionados con sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Nuestros socios fundadores Luis Ramiro Díaz Briseño y Paula Andrea Rojas López, unidos con su gran corazón, compromiso social, perseverancia, innovación constante, ideas emprendedoras, esfuerzo y sacrificio, sembraron esta semilla con la cual día a día maduramos gracias a la excelente dedicación, calidad y profesionalismo de todos ustedes, nuestros colaboradores. En Colombia tenemos presencia en Bogotá, Medellín y Cali, Lima en Perú, Santo Domingo en República Dominicana y Quito en Ecuador. 300 empresas son un indicador de la credibilidad y confianza que nuestros clientes han visto en Risk Consulting Colombia y Datalab. y la implementación de políticas más rigurosas de control de lavado de activos en todo el continente nos permiten pensar en una gran expansión a otros países.